Hola y muy buenas a todos aquí Shampi Estamos en un nuevo gameplay de MTA DayZ Y antes de empezar este video Les quería hablar porque me ausencia en el canal Bueno, la respuesta es muy fácil chicos Hace unas semanas, bueno hace 10 días 11 días contando Estuve enfermo Y tuve que ir al hospital de urgencias Y me operaron del abdomen por apendicitis Quien no sepa que es eso es como una tripa que sale en el estomago Y si explota, me infecta Y por suerte no explotó Creo que si no fuera ido a tiempo me fuera explotado eso Pero duré como 3 días en el hospital Ya recuperándome y una semana en casa, en cama Pero ya está todo bien Que es lo importante, todo salió bien Por eso lo usé en mi canal Pero ya todo se reactiva Gracias a Dios estoy bien De salud, de todo Y sin más chicos Aquí los dejo con el gameplay Online Muy buenas a todos Estamos en MTA DayZ Servidor Top GTA Estamos en el servidor Número 7 Les quería comentar algo también Que estoy en una nueva PC ¿Se acuerdan del video pasado que les prometí que iba a estar en una nueva PC? Bueno Estoy en esa misma Como verán esto me va como a Ahorita creo que me va A 30 FPS 40 FPS Estables Y Me va muy pero muy bien Y tengo la habilidad en alto Tengo el tiempo de renderizado en alto Y no se me la queda para nada Así que estoy feliz También Estoy en A ver ¿Dónde es que estoy? Estoy por LB Vamos a tratar de Conseguir algo de De comida y bebida Para sobrevivir un poco Mira Ya estamos Ya tenemos el kit básico Makarov Y City Y ya está Bueno que ya la Makarov No sirve como antes Como Como Que le disparabas Pero bueno Eso fue porque le bajaron el daño a las armas Quería lootear un poquito más el pueblo Pero creo que no voy a conseguir nada Eh Si Vamos a tratar de ir a Aria Para ver si podemos conseguir algo Necesito armas Algo Ya tenía tiempo sin jugar MT Creo que un mes Desde que no subía el video pasado Por las inconveniencias que les explique Empezando el video Gracias a Dios Todo salió bien chicos Y quien no me sigue en la página De mi canal Se la dejaré en la descripción Y ahí se entra de todo lo que De lo que pasa en el canal Aquí nunca hay loot Aquí nunca hay loot Tengo una puntería Tengo la puntería del orto Como no he jugado MT Durante Durante estas semanas Vamos a tratar de De ir al hospital este de aquí Y luego de este hospital ir a Ir al de Bueno el de Blueberry no tiene hospital Pero este es el más cercano a él De ahí nos vamos a A Catalina Que no sepa que es eso Es la novia de CJ Creo que fue Creo que se llama así Catalina Que aparece en un auto blanco A ver si le falta algo Y si podemos repararlo Aquí no hay nada Es que me va perfecto El top GTA En serio chicos Me va perfecto Antes Con la PC que tenía antes Lo que le pasó fue que Se me Se me echó a perder Cuando iniciaba Iniciaba el Windows así normal Se me quedaba la pantalla pegada Y tenía que entrar desde el avión Y La verdad era Era muy fastidioso entrar así Así que cambié de PC Le instalé un nuevo Windows a esta Y ya está Tengo un nuevo PC Renderiza bien Como verán me va bien en los vídeos Vamos a llevarnos Esta Estoy pensando en comprar Una tarjeta RAM Para mejorar la calidad De De los FPS Vale Spawn en 5 minutos Vámonos a Aria Vámonos a Aria Vámonos a Aria Corran 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 Quiero ir A Aria O alrededor de Aria Así de sencillo Pero creo que vamos a tener que ir Por el Puente de la Muerte Podríamos ir por el Puente Blanco este de aquí Más fácil Vale Vámonos por el Puente Blanco Y vamos a Aria Y vamos a Aria ¡Lol! 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 No me lo creo No me lo van a creer chicos Lo que me he conseguido aquí Y le falta nada más es gasolina chicos Un barco Aquí chicos Aquí Aquí ¡Wah! Vale Está demasiado pro Vamos a ir por un Por un Empi Empigas Hay respawn dentro de 3 minutos Que pro Que pro Que pro Que pro Nunca había visto ese barco O sea ese yate ¿Dónde hay un empigas? Aquí siempre aparece No me jodas Hose No no necesito hose Eso lo habrá dejado alguien ahí Porque no tiene gasolina Tiene medio jodido el El tampar y el engine Pero más nada Y está en amarillo O sea que si funciona Vamos a tratar de conseguir ese Empigas canister Empigas canister En este video En este gameplay ¿Dónde lo podría conseguir? En esta fábrica Yo diría que si Que hay aquí una Tollbox Una Tollbox chicos Si siempre Siempre La verdad Siempre lucho por Por encontrarla Siempre 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 Casi nunca la encuentro Bueno ya tenemos Tollbox Ahora si no quiero morir Tengo algo Algo valioso Hay gente que no la considera Valiosa Porque tiene como Veinte Veinte En sus tiendas Y todo eso Otra cosa que no recomiendo Aquí en el Top GTA No poner tiendas Chicos En las paredes Porque es un desperdicio Ya se los digo ¿Por qué? Los rusos Los putos rusos Usan un programa Que ven a través de las paredes Las tiendas Y por eso se las quitan Por eso habrán notado No se si han tenido su tienda Y habrán notado que le falta todo Y Está vacía O algo así Es por esa simple Razón Bueno ya tenemos Vehicle Park Si Vehicle Park Me faltaría El Empigas Vamos a ver Donde lo podemos conseguir Es que no se donde pueden Es que el Empigas Se consigue en cualquier lado Solo que no lo estoy consiguiendo Me estoy yendo del yate Cosa que no debería ser Haber respawn dentro de un minuto Así que Voy a reloquear Y no ¡No! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos chicos! ¡Corren! 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 ¡Corre hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! Me agarró ¡Me agarró! ¡Corre! 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 ¡Un minuto para respawn! ¡Corre! ¡No! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Me tiene! no pero no parece retrasado y respawn al chico voy a esperar unos 10 minutos para para reconectar me porque este más está esperando ahí bueno nos vemos cuando reconecte bueno chicos hemos conectado después de 25 minutos creo que pasó después que nos siguieran a toda hostia desde desde allá me está disparando con un alien fin pensé que era un m4 y era súper malo tire y no estamos consiguiendo cosas para reparar autos ya tenemos a todo el box y todas esas cosas stinger o serra clare dos ambientes donde puedo conseguir un punto de picas será que me devuelvan las fábricas estas rojas creo que sí es que quiero bueno se escuchan algo de fondo que es que suena como es mi mi teclado como ya no estoy en la pese antigua pero un poquito más aquí después que tenga el micro acercado sino que que suena dura de un presentimiento que para matar y nada más tengo dos balas como verán ahí no le he dado ni una bala ni una que soy súper malo después que dejo de jugar frente a me vuelvo malo nada pero chicos te lo pido quiero un empigas seguramente ese ese era el del el del yate no sé la verdad pero necesito un empigas ya mí samba x no me sirve todo el box no lo voy a agarrar que le agarre otros o si muero la agarró no sé vale otra tira ya no quiero morir chicos y hoy ya tengo que tengo dos tires un vehicle par y una tolbox o sea con eso ya triunfo y ella por reparar un auto a los brazos ya sabemos dónde hay tolbox porque las tengo yo tengo una tolbox yo y aquí aparece otro bueno vamos a tratar de ir a las fábricas estas rojas mira aquí puede aparecer un empigas sí aquí quisiera ir a área también a ver si puedo agarrar algo de vale balitas tenemos sodas que nos las vamos a tomar ya mismo dónde está y vamos a seguir buscando a ver si creo que sirve una winchester no la que estaba ahí city aquí tenemos la winchester de hecho tenemos dos así que voy a botar una y cualquier cosa cambio a la winchester y disparo bandague estoy consiguiendo todos menos el empigas crowbar winchester voy a los hangares rojos y no quiero que me aparezca el tipito este de antes que tenía una ley en fil uff me asusté pensé de un jugador aquí hay creo que eso es un empigas no o es una mochila una mochila joder bueno eeeh donde puedo conseguir un puto de empigas vámonos a los hangares estos rojos que les dije a ver ya con estas balas es suficiente o nos vamos aquí nos vamos aquí y si nos encontramos en este hotel de aquí nos vamos hacia la derecha que están los hangares esos rojos que casi siempre hay empigas ahí estoy segurito pariendo aquí por un empigas y todo el puto mapa lleno de empigas si no es una cosa es la otra si no te falta el tire te falta el tollbox si no el enjoy no jodas una city una city que mas y bandaje me voy a pasar por estas casitas que no creo que encuentre nada eh hijo de puta me asustaste estamos yendo a la puta mierda no vamos a devolvernos a los putos hangares estos rojos estoy dando vuelta por todo el mapa hay 17 personas en este momento hace 20 minutos fue el respawn así que voy a estar un poquito más tranquilo ya que no nos van a disparar a lo loco ya la gente aquí en top GTA es loca ya no es como antes cuando el top GTA estaba abierto que yo creo que fue uno de los de los de los primeros en probar el top GTA me acuerdo que había un no me acuerdo creo que eran 3 o 4 servidores eran lo que habían antes y estaba pro siempre lo jugaba lo jugaba a veces así y me lo pasaba en servidores así pvp como pro chile y el yate sigue ahí si sigue ahí sigue ahí sigue ahí vale genial el yate sigue ahí así que necesito el puto empigas ya mismo mira 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 ese es un empigas dime que ese es un empigas por favor en yate ay empigas y en yate vale donde podemos llenar el empigas muy fácil aquí donde estábamos yendo a las casitas vamos para allá chicos rápidamente donde está el hospital es la única parte donde puedo llenarlo así que vamos rápido vamos rápido vamos rápido júrate corre corre tipo 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 chicos vieron ese zombie ahí no si no lo vieron para en el video y vean ese zombie ahí eso significa que ya hay alguien ya que el mío como verán me apareció al lado como me está apareciendo este es que no quiero morir no quiero morir y no que tampoco quiero dar guerra porque ya tengo la tolbox tengo el empigas tengo en yain tengo tires tengo para reparar un auto vale cruzando este puente está la la gasolinería y tengo un mal presentimiento porque como sabrán siempre en todos mis gameplays siempre siempre de mta siempre me matan cuando tengo algo bueno siempre así que no quiero morir por esta vez corre 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 no quiero agarrar nada de nada quiero llenar esto y nos vamos por aquí atrás como vinimos sin llamar la atención vale ese zombie es mío si verdad si quienes sean nuevos en mi canal pasense por los videos que hay hay bastantes de la serie de mta dc si les gusta mta tengo videos de lol de world of legend que es un juego favorito para mi también como mta entre otros juegos random que subo a veces vamonos rápido a por el yate mire mi presentimiento es este pongo la gasolina me monto y arranco cual es el problema que me disparen y me lo quiten ese es mi problema con 17 personas y casi todos tienen clan 7 gcd gox joder están todos ahí voy a aparentar que soy un zombie vamos rápidamente y de aquí nos podemos ir a por todo el mapa paseándonos todo el mapa hijo de puta me asustó ahora los zombies como hacen ruido y aparecen así agachados que mierda me mataron por favor que no haya nadie en el puente por favor te lo pido con delicadeza con delicadeza vamos a ver vamos vámonos vámonos tiro lío 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 tengo un yat Soy un puto crack Está demasiado bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos por aquí, chicos No No, chukis, por favor, te lo pido Vamonos a irnos al medio del mar Para reparar el enyai Que está jodido Joder, lo que corre esto, chicos Uy, que por primera vez que agarró un yate No sabía ni que existían estos yates Si alguien sabría de ellos Póngamelo en los comentarios Nunca lo había visto Vámonos, vámonos, vámonos Dios, lo que corre no es normal, güey Vale, ya estoy chetado, ya estoy chetado Vamos a... No te tumbes, por favor Nos recostamos aquí Nos recostamos aquí, vemos el sol Bueno, que no hay sol Ahí, ahí es el cielo oscuro Faltaría el champán Una M4 así Alopro ¡Ay, miren! Dime que puede entrar aquí Ah, no, no puede entrar Vale, ahora me faltaría Reparar el tampar Que creo que no lo tengo No, no lo tengo Bueno, no lo voy a poner Pero yo voy a ir que el parque Vámonos por el mapa Vámonos por el mapa ¿A cuánto corre esto? 70 81 88 90 95 100 kilómetros por hora, chicos 101, 102 Prefiero andar en agua Que en carretera El problema es ¿Quién lo habrá dejado ahí? Es que se ve demasiado Próximo Chetado, chetado Na, na, na Música épica Así Vamos a nos... ¿A dónde podemos ir con este yate? A Naval Podemos ir a Naval, eh Vámonos a Naval, vale Voy con mi yate naval Aquí siempre ponen las ater Pero no hay nadie Es que cualquiera que vea esto en el agua Flipa O sea, se pone loco así ¡Oh! ¡Yate! Y me empieza a disparar ¿Por qué se le jode tan rápido la cosa? Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido Me siento a gusto con vehículos Creo que... Es uno de los primeros gameplay O uno de los terceros No sé El segundo Que traigo con un vehículo DMTA, Daisy y Top GTA Yo la verdad Nunca había visto esta lancha Nunca, 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 nunca Nunca la había visto Estamos... Pasando por LS Vamos a ver si responde alguien Porque... Quisiera... Quisiera mostrarle yates A algunos amigos así Resumiendo que De que tengo un yate Hacelo pro Vamos a pasarnos por el... Por el... Por la playa así Tipo... ¡Ah! Soy el rey del mundo Estoy chetado Estoy chetado La verdad no estoy chetado Ahorita la cago y... No Uy... Casi Uy... No No choques No choques Vamos a... Dale por aquí ¿Por dónde nos meteríanos a naval? Es que no me sé la ruta del agua Nada más me sé la de tierra Vámonos rápido Vámonos rápido Bueno, nos meteríanos por debajo del puente Si no me equivoco Oh, que pro Uy Y... Je, 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 je Eje, je Que bravo Ah Es que me siento pro con este yate En serio Soy el único del server Que tiene el puto yate Genial No sé si respawnea ahí No sé En dónde respawnea Pero... Me lo he ganado Me lo he ganado a la vez Vale, vamos a pasar con cuidado por aquí Y es difícil de manejarlo Aunque no lo crean Because I'm so horror Búce No me lo he ganado No tero Solo me lo he ganado I don'tinko Howno No tero I do No me llaman Gracias. Pues nada, nueve minutos en área y no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!